el scene es que me gusta está la lista de audio estamos de vivo y directo para que se note es severo Amén. Y en tu dolor nadie le te consoló, qué horrible fue tu muerte en el calvario, sin dudar qué he hecho yo por ti. Qué feos clavos, Señor, te has pasado, y en tu dolor nadie te consoló, qué horrible fue tu muerte en el calvario, sin dudar qué he hecho yo por ti. Yo quiero verte, mi Señor eterno, más quiero verte sin labios ni maderos. Yo quiero verte como el Rey de Gloria, sentado a la fiesta del mundo. Amén. 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 Amén.